Daniel Frasca, comisión organizadora del Festival Provincial del Pescador en Sauceviejo. Hola Daniel, buen día, ¿cómo te va? Buen día Hugo, bien, bien. Buen día, contento. Contento. Contento la buena noche que pasamos anoche. Y ya trabajando y poniendo todo en condiciones para la noche del sábado. Con la presencia de Salad y Nocheros, Hugo. Realmente, realmente has dormido poco, porque teniendo en cuenta que... ¿A qué hora terminó todo anoche Daniel en el festival? Porque, por supuesto, la gente esperaba a Jorge Rojas, pero mientras esperaba a Jorge Rojas, los espectáculos fueron formidables. Yo destaco fundamentalmente guitarreros que conmovió al público, Daniel, ¿eh? Sí, la verdad que sorprendió, sorprendió a mucha gente. Quizás no conocía lo de guitarreros, pero el show que montaron anoche fue muy bueno. Sí, la gente no lo dejaba bajar del escenario y... Estamos muy contentos. Es un día que la gente la pasaron bien con la calidad del grupo, guitarreros. Así que, no, muy contentos, muy contentos, Hugo. La verdad que una noche espectacular. Un marco... Una predisposida. Sí, un marco de público que hasta a ustedes realmente los sorprendió en esta primera noche. Nos sorprendió, es verdad, siempre el viernes, una de las cuatro noches siempre la más difícil. Es decir, pero anoche no se notó, no se sintió comparado con años anteriores. Es igualar prácticamente lo que es un sábado en el Festival del Pescador, que es uno de los días más fuertes. Así que, sí, sorprendido gratamente. Y bueno, y esperando que esta noche también nos sorprenda como noche de sábado, Hugo. Qué lindo. Vos sabés que la gente pregunta, entre otras cosas, el tema de las líneas de colectivos está funcionando perfectamente. La Continental, con los colectivos que llegan, que hacen transbordo en la ruta y que llegan directamente al festival, y también los colectivos que esperan a la gente cuando termina el festival. Yo te había preguntado a qué hora más o menos terminó anoche. El festival en sí, porque después tuvo la conferencia de prensa de Jorge Roja, que la verdad fue espectacular. Se precaron todos los artistas para hacer conferencias de prensa. Y estuvimos terminando cuatro de la mañana con Jorge Roja. Y bueno, entre la desconcentración del público, que la verdad fue bastante rápida, por la ubicación del predio, a la hora del acceso a la autopista, la mayoría de la gente sale rápido, o sea, 200 metros que están autopistas, pero bueno, para nosotros terminó a las seis de la mañana. Así que, pero bien, 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 bien contento, porque la noche se prestó, la gente se prestó, había ganas de festival, había ganas de divertirme. Así que, muy contento, Hugo. Por supuesto que la gente llevó su heladerita, su sillón, como si fuera el balneario Don Roque. Eso realmente a mucha gente le llama la atención, pero es absolutamente tradicional del festival. Forma parte del festival. Yo no sé cuántos festivales del país tienen esta característica, esta posibilidad, que no se le niega nunca al que compra su entrada, de poder ingresar con lo que quiera, para comer, para tomar. Generalmente hay prohibiciones. Acá en este festival, nunca las hubo, ni de acuerdo a lo que ustedes piensan, tampoco la habrá. No, 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 nunca las hubo. Y vos preguntabas si otro festival, la verdad nosotros no conocemos otro festival que actúe de esta manera, donde la gente se puede llevar su comida, su bebida, sus sillones. No, no, la verdad que bien, nosotros, la desconfianza al tener un cambio de escenario de esta forma, bueno, estábamos con un poquito de temor, ver cómo la gente va a reaccionar, que no era el balneario Don Roque, pero lo único que le faltó anoche al lugar donde el club argentino fue el Arena y el Río al Lago. Pero después estuvo todo lo que tiene todos los años. El folclore, el folclore de la gente, la verdad, no me ha dicho sentir como que dicen en un estado de nuestra propia casa, Hugo. Bueno, preparar todo para esta noche, que seguramente será impresionante la cantidad de gente, nada menos que soledad y los nocheros para recibir a tanta gente. Para mañana, el plato fuerte, indudablemente, que es el chaqueño y los tequis. Y bueno, y el lunes, el gran cierre con Luciano y con Galleguillo. Así que, esto recién comienza, Daniel. Esto recién comienza. Ya estamos listos, ya estamos preparados, ya está el predio en condiciones de nuevo. Ni bien termina el último artista, los empleados comunales ya dejan todo en condiciones para hoy. Ya está todo ok para poder comenzarlo en este momento, si queremos, Hugo. ¿Alguna recomendación para la gente, de acuerdo a la experiencia del primer día, algo como para orientar a la gente en cuanto a... Yo creo que el tema del estacionamiento está absolutamente claro y práctico para el que llega, encuentra su lugar de estacionamiento muy rápido. O sea que, en cuanto a seguridad, me parece que también está todo bien. Así que, no sé si hay algún detalle que quieras destacar, Daniel. No, nada en especial, Hugo. La verdad, la gente llegó cómoda, se fue cómoda. El estacionamiento ni hablar. O sea, las dimensiones del estacionamiento ha sido permiten un estacionamiento para 5.000 vehículos, un acceso rápido y una salida rápida del predio. La verdad, no tenemos nada, no tuvimos problema de seguridad en ninguno de los sectores. Después del festival conversamos con la gente de la seguridad privada, la gente de la policía de la provincia. El operativo funcionó perfectamente. Así que, no, no, no tenemos ninguna cosa nueva y algo... Por supuesto que tenemos siempre cosas de pulir y corregir, pero eso es por parte nuestra. Pero lo demás todo bien, Hugo. Para la gente todo bien. Perfecto, cualquier información o algo que pueda surgir, lo vamos a dar a conocer en el transcurso del programa, pero en principio, agradecerte, Daniel, y que, bueno, que salga todo bien esta noche, domingo y lunes, para cerrar un festival que aparentemente está teniendo también la suerte del clima, porque la verdad que la noche de anoche fue espectacular y el pronóstico es bastante bueno en cuanto a las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Y vaya si es un factor importante el de las condiciones climáticas, ¿no? Así parece, parece. Vamos a tener las tres noches restantes con buen clima, sobre todo con mucho calor. Esperemos de que todo funcione como anoche y ya con eso estamos tranquilos. Los demás funcionó todo bien, se preparó todo bien. El predio acompañó. Siempre lo único que le faltaría es la mística, el almirio de Don Roque, pero bueno, tienen otras cosas de este predio que van a reemplazar en parte la esencia del festival en el almirio de Don Roque. Así que estamos muy contentos, Hugo, y esperemos terminar las tres noches restantes, como vos lo dijiste, con la calidad de los artistas que van a estar en el escenario a partir de esta noche con Celedad y Mochero. Creemos que vamos a tener un festival que va a caer en el recuerdo por mucho tiempo. Un abrazo, saludos a Pedrito Uliambre, a Andrés Berardo, a toda la gente de Al Pollo, a toda la comisión del festival que tanto han trabajado realmente y siguen trabajando. Saludos, Daniel, un abrazo. Un abrazo, Hugo, muchísimas gracias a ustedes también. Por favor. Ahí estaba Daniel Frasca de la Comisión Organizadora del Festival Folclórico del Pescador en Sauceviejo.